Vamos a abordar este webinar que trata de revisar el método de análisis de riesgo específico y enfoque personalizado de la nueva norma del nuevo estándar PCI-DSS 4.0. Bueno, una breve introducción por el mismo. Soy Daniel Arqueda Lázaro, llevo muchos años trabajando en Internet Security de Auditors y bueno, tanto a mí como a toda la compañía, pues siempre nos gratifica el poder colaborar con la comunidad y ofrecer este tipo de webinar, proporcionar conocimiento y resolver dudas. Entonces, es lo que vamos a tratar de hacer a continuación. En el webinar de hoy, pues lo hemos dividido en seis secciones breves, una breve introducción. Hablaremos sobre el nuevo enfoque de análisis de riesgos del nuevo estándar. Veremos un análisis del enfoque personalizado. Analizaremos las diferencias que existen entre los controles compensatorios de la versión del estándar 3.2.1 y bueno, que sigue vigente en la versión 4.0 en el enfoque definido contra el enfoque personalizado. Veremos también unas cuestiones relevantes que merece la pena mencionar. Y por último, pero no menos importante, trataremos de ver un ejemplo práctico del enfoque personalizado alto nivel para intentar dar un poco de luz a lo que podría ser un ejemplo de una organización que tratase de abordar unos controles mediante este enfoque. Pasamos a la introducción entonces y bueno, al final creo que tenemos que pedir desde ese 4.0 en sí misma supone un cambio significativo. Es cierto que se mantiene la esencia del estándar anterior, pero mediante las tecnologías emergentes y la experiencia que se ha ido adquiriendo durante todos estos años en la industria de medios de pago pues ha surgido esta nueva versión que trata de adaptarse a los tiempos en los que nos encontramos. Desde la publicación de la versión 4.0 de PCDSS en marzo de 2022 pues se encuentran estas dos versiones que están vigentes. La versión 3.2.1 permanecerá activa durante dos años después de la publicación de la versión 4.0 y ya a partir del 31 de marzo del 2024 la versión 3.2.1 de PCDSS se retirará y 4.0 será la única versión activa de la norma. En este periodo de transición hasta el 31 de marzo de 2024 al final las organizaciones tienen el tiempo necesario para familiarizarse con los cambios de esta versión nueva actualizar las plantillas, formularios, planificar e implementar los cambios para cumplir con los requisitos actualizados. Bueno, hay que tener en cuenta también que durante este periodo de transición las organizaciones pueden elegir cumplir con los requisitos de la versión 4.0 o la versión 3.2.1. Al final tenemos un cambio fundamental a la hora de abordar evaluaciones con la nueva versión 4.0. Tenemos el análisis de riesgos dirigido o específico y el enfoque personalizado para abordar controles. El impacto que tienen estos dos cambios que están íntimamente relacionados es que tanto las organizaciones que se someten a la versión 4.0 de PCDSS como los asesores que evaluamos dichos entornos nos enfrentamos a un paradigma o una nueva visión respecto a lo que estábamos acostumbrados. A lo largo de este curso vamos a tratar de desgranar el sentido de estos cambios, qué es lo que se persigue, hacia quién va dirigido y los conceptos que se deben de tener en cuenta respecto a estas novedades. Lo que sí que os podemos anticipar desde ya es que hay un tipo de organizaciones respecto al enfoque personalizado que se va a encontrar más cómodo que otro tipo de organizaciones y sobre todo va a estar orientado al nivel de madurez y el enfoque de seguridad que tiene la propia organización. Continuamos pues. Bueno, una de las grandes herramientas que disponemos tanto asesores como las organizaciones a la hora de abordar una certificación basada en 4.0 es el sumario de cambios que el Council elaboró para identificar los tipos de cambios y novedades mayores en el nuevo estándar. Este documento es interesante porque los nuevos apéndices D y E forman parte de la clarificación y guía para soportar el enfoque personalizado, así como nuevos requisitos que requieren un análisis de riesgos dirigido o específico, principalmente para afinar la frecuencia de revisión de diversos controles. Pasemos entonces a evaluar el nuevo enfoque de análisis de riesgos. Tenemos el análisis de riesgos tradicional que estamos acostumbrados a la versión 3.2.1 que venía indicado en el requisito 12.2, pues supone poder realizar una evaluación de riesgos que permita a la organización identificar amenazas y vulnerabilidades asociadas que pueden tener un impacto negativo en el negocio. Lo que nos decía este enfoque tradicional es que debíamos basarnos como organización en metodologías oficiales aceptadas en la industria como puede ser OPEI, ISO 27005, Madrid, NISCP 800-30. Y asimismo también requiere personal con conocimientos específicos en estas metodologías, así como el conocimiento de negocio dado que este análisis de riesgos tradicional tenía un calado a nivel organizativo. Desde el punto de vista PCDSS podía ser algo tedioso, es decir, al final las organizaciones como buenas prácticas pueden y deberían ejecutar análisis de riesgos con su negocio para identificar posibles riesgos que deban mitigar de manera global. ¿Qué pasaba? Que con 3.2.1 este análisis de riesgos debía de incluir los datos de tarjeta como un activo a tener en cuenta. Muchas veces esto no se llevaba a la práctica, lo que implicaba que había que repetir el análisis o que había que hacer uno específico que diese cobertura al requisito 12.2 del estándar. No solo habría que ejecutar este análisis de riesgos global anualmente, sino que además, ante cambios significativos, el análisis de riesgos debería ejecutarse de nuevo. Lo que al final es un poco complejo debido a lo que supone realizar un análisis de riesgos tradicional, toda la evaluación, etcétera, etcétera. Bueno, la mayor parte de vosotros estaréis familiarizados con ella. En cambio, el análisis de riesgos específico que surge como novedad de la 4.0 tiene dos objetivos principales. El primero es permitir que una organización defina la frecuencia con la que se realiza una actividad en función del riesgo para su entorno y el segundo, el de dar cobertura a la evaluación de riesgo dirigido para el nuevo enfoque personalizado. Por eso decíamos que están íntimamente relacionados estos dos cambios. El cambio de enfoque personalizado también surge en esta versión del estándar. El análisis de riesgos específico que contempla activos específicos a proteger, amenazas o los resultados de los cuales el requisito protege, factores que contribuyen a la probabilidad y o impacto de que se materialice una amenaza. Y, bueno, sigue estando vigente el tema de que el periodo de ejecución del análisis de riesgos sigue siendo anual y después de cambio, siempre que aplique el control. El análisis de riesgos es difícil, a diferencia del tradicional. El análisis de riesgos se centra en requisitos del estándar que permiten dotar a una organización de cierta flexibilidad sobre la frecuencia con la que se realiza un control determinado. Para este análisis de riesgos, la entidad evalúa cuidadosamente estos requisitos del estándar que proporcionan esta flexibilidad y determina la frecuencia que respalda la seguridad adecuada para la organización en concreto y el nivel de riesgo que la entidad está dispuesta a aceptar. La ventaja que provee esta metodología es un enfoque más dirigido hacia los controles, evitando tener esa visión global y la necesidad de ejecutar un análisis de riesgos tradicional cada vez que existía un cambio significativo. Al final, esto permite a la organización garantizar que los resultados de los análisis de riesgos se mantienen actualizados con los cambios organizacionales y amenazas, tendencias y tecnologías en evolución y que las frecuencias establecidas aún corresponden adecuadamente al nivel de riesgo de la organización. Vamos a pasar a enumerar los controles que están dotados de esta flexibilidad en la que la organización puede realizar una evaluación de riesgo específico para decidir un periodo aceptable de ejecución adaptado a la propia organización. Tenemos, por ejemplo, el 5.2.3.1 que está relacionado con las frecuencias de las evaluaciones de aquellos componentes o sistemas que no están comúnmente afectados por malware. Aquí tiene una periodividad que se puede evaluar mediante este análisis de riesgo específico. De igual manera que el 5.3.2.1 que hace referencia al periodo de los escaneos que hay que ejecutar. Tenemos el 7.2.5.1 que hace referencia a la evaluación de los privilegios de acceso a sistemas y aplicaciones o el 9.5.1.2.1 que hace referencia a la frecuencia con la que se revisan datáfonos o cualquier punto de interacción que captura datos de tarjeta. En esta versión del estándar, al final, la organización, en base a su riesgo considerado específico, podría decidir la frecuencia de revisión de estos componentes. El requisito 10.4.2.1 que hace referencia a la frecuencia de la revisión de aquellos sistemas o componentes que no están referenciados en el 10.4.1, pues también están sujetas a poder ser definidas por la organización. Tendríamos el 11.3.1.1 que son todas aquellas otras vulnerabilidades que no son las altas o las críticas. Aquí también podríamos decidir la frecuencia de revisión, así como el 11.6.1 o el 12.10.4.1 que se trata sobre la frecuencia del training del personal de respuesta ante incidentes. Al final, como compañía, lo que podemos recomendar sin carácter obligatorio es que se realice una evaluación de riesgos tradicional en toda la empresa, dado que se trata de una actividad puntual que permite a todas las organizaciones el identificar amenazas y vulnerabilidades asociadas, de manera que a un nivel más amplio y global las organizaciones pueden determinar y comprender amenazas organizativas y emergentes que tienen el potencial de impactar negativamente en los negocios. Esta evaluación de riesgos a nivel de toda la empresa podría establecerse como parte de un programa de gestión de riesgo global que se utilice como punto de partida para la revisión anual de la política general de seguridad de la información de la organización. Y de nuevo, los ejemplos de metodologías de evaluación de riesgos para evaluaciones de riesgos se alinean a lo que existía la versión 3.2.1 del estándar que era UCTE y FISO 17.005, etc. Es decir, que recomendamos que ese análisis de riesgo tradicional a nivel organizativo se siga haciendo y no solamente con la versión 4.0 se ejecute el análisis de riesgos específicos. Vamos a analizar las herramientas disponibles que provee el Cable City. En el anexo E2 estarían los templates de análisis de riesgo específico. Este modelo da cobertura a aquellos requisitos que en el enfoque definido requieren de un análisis de riesgo específico. Como veis, pues este es una captura del estándar y bueno, al final, ¿qué nos dice? Que la frecuencia del control se puede decidir en base a este análisis de riesgo específico de acuerdo a todos los elementos que se definen en el requisito 12.3.1 que es el que ahora hace referencia al tema de análisis de riesgos en lugar del 12.2 que era el que en la versión 3.2.1 se planteaba todo el tema de revisión de análisis de riesgos con el enfoque tradicional. Adicionalmente, este template tiene por objetivo el proporcionar un modelo para dar cobertura al análisis de riesgo específico requerido para cada requisito que la organización cumpla con el enfoque personalizado. Eso lo veremos a continuación, porque como os decía, estos dos cambios están relativamente relacionados. Entonces, hay cosas que vamos a ver que mencionan el enfoque personalizado, pero lo vamos a ver a la continuación. Al final, la organización, ¿qué es lo que puede hacer? Puede emplear la plantilla que viene del cáncel al final del estándar o puede emplear una plantilla propia siempre y cuando refleje el contenido de la propuesta en el estándar. Lo que se traduce al final es que la organización puede contemplar el disponer de procedimientos propietarios de análisis de riesgos para abordar los requerimientos del estándar 4.0. Tal y como recomendábamos, las organizaciones pueden seguir empleando metodologías anteriores de análisis de riesgos siempre y cuando se pueda demostrar que se cuenta con un proceso ampliado específico que es equivalente a la plantilla propuesta por el cáncel en este estándar, en la versión 4.0, para este nuevo enfoque de análisis de riesgos. En resumen, todos los tópicos exigidos en la plantilla de análisis de riesgo específico que está al final del estándar deberían ser demostrables por la organización ante una evaluación con un asesor. Pasa lo mismo con el enfoque personalizado. Aunque no se siga la plantilla propuesta, la documentación disponible de la organización debe incluir toda la información definida en la plantilla correspondiente. Bueno, a la hora de completar un análisis de riesgo específico, la organización debería tener en cuenta lo siguiente. El activo que se protege siempre son los datos de tarjeta, mientras que la organización almacena, procesa o transmite. Tenemos que tener en cuenta que los amigos del ajeno están motivados y capacitados. Los factores del ataque aumentan a medida que lo hace el volumen de datos de tarjeta que se pueden extraer mediante ese ataque exitoso. Y además, la probabilidad de que una organización sea atacada aumenta en función del volumen de datos que almacena. A mayor volumen, mayor riesgo o mayor probabilidad de que alguien intente perpetrar la seguridad de la organización y conseguir información sensible. El daño al final está directamente relacionado con el objetivo. Por ponerse un ejemplo, el objetivo de un requisito puede ser que el software malicioso no puede ejecutarse y el daño es que el software malicioso sí que se ejecute. Por poner otro ejemplo, el objetivo de un requisito puede ser que se asignen las responsabilidades diarias para realizar X actividades y el objetivo del daño es que no se asignen o no se consigan asignar esas responsabilidades. Vamos a analizar el modelo propuesto e identificar los campos que lo conforman. Aquí debemos de tener en cuenta que, aunque lo revisaremos a continuación, tal y como hemos introducido al inicio, esta plantilla pretende dar cobertura también al enfoque personalizado, no solamente a aquellos requisitos que dejan a merced de la organización, el definir una frecuencia de revisión en base a los resultados de este análisis de riesgos definidos. Esta muestra de plantilla de análisis de riesgo incluye la información mínima que debe documentar la entidad o organización y proporcionar al asesor para su validación. Vamos a pasar a analizar el modelo propuesto por el Council a través de esta plantilla que dispone el estándar. Como veis, al principio en la sección 1 se identifica el requisito y el daño. El daño que contemplábamos antes, por ejemplo, en el caso del malware, el daño era que el malware se recuperase. Aquí deberíamos identificar el requisito tal y como está escrito y el objetivo que tiene el requisito del estándar originalmente. También tendríamos que describir el daño, que el requisito está diseñado a prevenir, que es un poco lo que hemos hablado en la slide anterior. Y bueno, en la sección 2 se describe la solución propuesta. Aquí, como veis, habla de Customized Control, que al final es el enfoque personalizado. Es verdad que en este template al dar cobertura tanto al enfoque personalizado como aquellos controles, aquellos requisitos que permiten seleccionar la frecuencia de la organización, habrá algún campo que puede que sea no aplicar. Pero, a grandes rasgos, nosotros nos deberemos de guiar por el requisito 12.3.1, que es el que gestiona o manda, como hay que hacer el tema de los análisis de riesgos. Y en este template, al final, lo que vamos a tener que identificar es todo lo que estamos viendo por pantalla, que es la identificación de los activos a proteger, la identificación de las amenazas contra las que protege el requisito, los factores que contribuyen a la probabilidad y el impacto de que se materialice una amenaza, el análisis resultante de que determine e incluya la justificación de la frecuencia con la que se realiza el requisito, así como la revisión de cada análisis de riesgo específico, al menos una cada 12 meses, o, bueno, o si ha habido algún cambio. Y, bueno, lo que dice al final, si realización del análisis de riesgos cuando sea necesario según lo determinado por la revisión anal. Volvemos, entonces, a la plantilla que está anexada en el estándar y vemos que tenemos la sección 3, que trata de describir los controles y mitigación de la probabilidad del daño del requisito y del daño. Es decir, que aquí, aunque haga referencia al enfoque personalizado, en muchos casos, deberemos de emplear estos campos para indicar todo lo que se nos pide en el 12.3.1. Si vamos a documentar un análisis de riesgo específico sobre un requisito que vamos a cubrir con un enfoque personalizado es muy fácil porque tenemos que rellenar todos los campos, pero en el caso de que tengamos que rellenar un template para identificar y hacer el análisis de riesgo específico para decidir la frecuencia con la que se ejecuta un control, pues tendremos que ser un poco más cautelosos intentar incrustar todos los bullets que nos encontrábamos en el 12.3.1 en los campos que encontramos disponibles. Recordad de todas maneras que, opcionalmente, la organización puede incluir esta información con otro formato siempre y cuando se pueda argumentar que todos los bullets del 12.3.1 están incluidos, pues eso debería ser suficiente porque al final va a ser el asesor, cuando rellene el ROC, el report on compliance, al final el que rellene toda la información necesaria. Bueno, como veis aquí pues tenemos el tema del daño, etc. Entonces, este template también describiría la resiliencia de los nuevos controles en caso de que sea un enfoque personalizado y también se reflejarían los cambios en la probabilidad del daño y razonamiento. Hay algunos controles que hacen referencia a la frecuencia que nos dice, bueno, hay que ejecutar el control cada, por ponerse un ejemplo, cada mes o bien en base al análisis de riesgo definido, pues, realizado por la organización. Pues, aquí podríamos incluir que el daño es más probable para que incluir, no existe ningún cambio. Si fuese un mes, el resultado del análisis de riesgo definido o que puede ocurrir ese daño con una probabilidad. Bueno, al final sería documentar toda esa parte, así como el razonamiento de la evaluación al final, donde podríamos decir al final qué frecuencia consideramos o los razonamientos que consideremos oportunos. De acuerdo. Aquí, en la sección 4, se nos pediría documentar el volumen de datos que se encuentran en riesgo, es el número de pan almacenados, así como el número de panes que se procesan en un periodo de 12 meses. Tendríamos también la descripción de las mejoras que aportan estos controles personalizados. Aquí sería, claro, para el enfoque personalizado, aunque podríamos usar esos campos para incluso definir la nueva frecuencia o la frecuencia que se ha elegido en base a este análisis que hemos realizado. Y la última sección, que es la de aprobación de riesgo y revisión, pues se trata al final de aprobar ese riesgo. Hay alguien de la organización que está encargado en la gerencia de aprobar y revisar ese riesgo y que asegura al final, según la sección 5.2, que el riesgo se revisa y se actualiza en función al tiempo que se define. De acuerdo, entonces vamos a pasar a revisar el análisis del enfoque personalizado. De acuerdo, el enfoque de los requisitos al final tiene en dos partes. Bien, el enfoque definido, que es equivalente a PCDSS 3.2.1, donde los procedimientos de prueba son estándar para este enfoque. Y bueno, como os decía, el primero de ellos es el enfoque definido. La práctica es el mismo enfoque que la versión 3.2.1, en lo que la organización debía de cumplir los requisitos definidos en el enfoque definido. Y el asesor debía de seguir los procedimientos de prueba definidos para comprobar que la organización estaba dando cobertura a los controles. En el caso de que una organización se encontrase una restricción de negocio legítima o bien una restricción tecnológica, pues siempre se podría optar por emplear un control compensatorio como... Bueno, y esto pasa con la nueva versión también. A fin de cuentas, se trataba de mitigar el riesgo del control original con una alternativa propuesta por la organización, con un control adicional y, en esencia, podía no distar demasiado del control original. ¿Qué tenemos como novedad en esta versión del estándar? El enfoque personalizado. Este enfoque permite a las organizaciones, típicamente a las organizaciones más maduras en cuanto a postura de seguridad se refiere, dar más flexibilidad a la hora de abordar un control determinado. En esencia, implica que la organización puede coser controles que se ajustan al objetivo del enfoque personalizado en lugar de cumplir con el enfoque tradicional. Como veis en este ejemplo que se muestra aquí, al final el requisito 1.3.2 lo que dice es que el tráfico saliente de un CD se debe de restringir a solo lo necesario y todo el resto del tráfico se niega. Y, en cambio, el enfoque personalizado nos dice que el tráfico no autorizado no puede abandonar el CD. Son diferentes enfoques, tienen sus matices y se pueden abordar de diferentes maneras. Sobre todo, aquí la diferencia es que los procedimientos de prueba que un asesor va a evaluar para el enfoque definido están estipulados en el propio estándar, mientras que para el enfoque personalizado van a tener que ser diseñados por el mismo, después de haber analizado todo el control propuesto por la organización. Al final se trata de eso, de generar un control completamente nuevo que se alineé con el objetivo original, a expensas de una carga de trabajo extra, tanto para la organización como para el asesor, quienes deben definir y documentar el control. La realización debe de crear todos los procedimientos y todos los documentos, políticas, etc. para montar el control. Y el asesor debe de crear estos procedimientos de prueba, como acabamos de comentar. Aquí es interesante matizar una cosa. El enfoque personalizado no es compatible con un control compensatorio. Es decir, si yo abordo tres requisitos con un control de enfoque personalizado, no podría luego emplear un control compensatorio. El control compensatorio se emplea para el enfoque definido. Lo veremos más adelante también. De acuerdo, vamos a ver las características del enfoque personalizado. Aquí cabe destacar que no solamente es adecuado, no es adecuado para aquellas organizaciones que son pequeñas, con un número limitado de recursos, sino incluso podría ser no adecuado para aquellas de media o alta envergadura que siguen sin tener una posición activa y muy madura en materia de seguridad. Este enfoque suele estar dirigido para aquellas organizaciones que toman decisiones en base al riesgo, con procedimientos documentables, repetibles, tratables, con una alta conciencia en las implicaciones de la seguridad de cara a la organización. Es ser algo que ya está incrustado en el ADN de las organizaciones. Suelen ser organizaciones que integran el modelo de madurez de capacidades para mejora y evaluación de procesos. Los anexos que soportan este enfoque son los que están indicados en el D y el E. El anexo D principalmente se basa en definir el enfoque personalizado, dar explicaciones y darnos guía. El anexo E se divide en dos partes. Como hemos visto, la primera, la E1 con la E2. Se trata de los templates necesarios para abordar análisis de riesgo específico dirigido, que va a ser necesario sí o sí para valorar la viabilidad del enfoque personalizado de un control. Y el anexo E1 comprende una matriz de controles que hay que rellenar para aquellos requisitos que se han abordado mediante el enfoque personalizado. ¿Cuál es el proceso que se seguiría para abordar unos requisitos mediante el enfoque personalizado? Bueno, la organización se daría cuenta de que en base a su tecnología, procesos o una combinación de ambas, se puede abordar unos requisitos mediante, de una manera alternativa, con un enfoque alternativo. Entonces, definiría el control y documenta ese control. La organización ejecutaría un análisis de riesgos específico para todos esos requisitos que el control trata de abordar. El análisis demostraría que se cumple con el objetivo del requisito original y se entregaría toda esta información al asesor, o sea, toda la documentación estándares, procesos, documentación técnica. El asesor revisaría el control, tal y a través de estos templates que tiene el council, más toda la documentación que le pasaría a la organización y valoraría la viabilidad de este y en caso de que lo viese correcto, crearía el procedimiento de prueba. Aquí te habría mencionar un detalle. Un control mediante enfoque personalizado debería de estar hecho o implementado antes de realizar una evaluación. No tiene sentido el realizar un enfoque personalizado en la mitad de una evaluación de una auditoría. Vale, vamos a ver un poco el proceso de otro modo, de una manera, de un orden diferente, ya que al final existen responsabilidades cruzadas entre la organización y el asesor y vamos a tratar de enumerar la cronología de sucesos que deben acontecer ante la elaboración de un control mediante este enfoque personalizado. Entonces, tendríamos una organización que identifica esa necesidad de abordar un control mediante el enfoque personalizado, se despliega, se prueba el control y se completa la matriz de controles. Esta matriz de controles, lo que comentábamos, puede estar basada en el template que viene en el estándar o puede ser una propietaria, pero bueno. Luego, además, esa organización ejecutaría el análisis de riesgo específico para el requisito en cuestión. Aquí hay un matiz y es importante. La potencia que tiene un control de enfoque personalizado es que puede abordar varios requisitos del estándar, cosa que, por ejemplo, un control compensatorio del enfoque definido de la versión 3.2.1 no podía. Entonces, pasaríamos la tarea al asesor que revisa la matriz de controles y resuelve discrepancias en caso de haberlas. Generaría los procedimientos de prueba para el control aplicado y para la efectividad continua del control y de los requisitos. El asesor, al final, completaría el anexo de Delro en la organización bajo evaluación. Y aquí finalizaría el proceso. Lo que pasa es que es un proceso largo y tedioso. Por eso, observadís que requiere mucho trabajo y al final necesitar una organización que tenga cierto nivel de capacidades para desarrollar este enfoque. Volviendo al tema del análisis de riesgo en concreto para el enfoque personalizado, ¿qué es lo que se va a pretender? ¿Se va a definir el riesgo? ¿Se va a evaluar el efecto sobre la seguridad si no se cumple el requisito definido en el enfoque definido? Y va a describir cómo la organización determina que los nuevos controles proveen un nivel de protección equivalente al original. De nuevo, la plantilla de este anexo puede ser utilizada por la organización para documentar su implementación personalizada, aunque no se requiere que se siga este formato específico. Vamos a ver la matriz de controles. El objetivo de este anexo, el E1, es el de proponer un enfoque documentado para registrar el enfoque personalizado de una organización ante determinados controles. Otra vez, valga la redundancia, podemos usar otro formato diferente. Al final, si la organización considera usar otro formato y se lo entrega al asesor, estaría correcto siempre y cuando se consideren todos los campos que están incluidos en el template que provee el estándar, el counseling del estándar. La matriz de control debe proporcionar detalles de cada control implementado, el que se implementa, cómo se ha determinado que los controles cumplen con el objetivo de un requisito PCSS, cómo el control proporciona el nivel de protección equivalente al del requisito definido y cómo la organización se asegura sobre la eficiencia del control de manera continua. Al final, como os comentaba, el asesor, al final, ante una evaluación formal, se encarga de rellenar el ROC mediante la información necesaria, bien a través de la información que la organización haya documentado sobre la misma plantilla o sobre una alternativa que ella considere oportuna. Estas plantillas son la plantilla de los controles para el enfoque personalizado. Se debería de cumplir una por cada control que emplee el enfoque personalizado. Una de las diferencias que vamos a encontrar con los controles compensatorios es que este enfoque nos va a permitir dar cobertura a más de un requisito PCSS mediante un control específico. Entonces, ¿qué es lo que se implementa? El nombre del control. Vamos a ir un poco más rápido aquí porque el ejemplo práctico, vamos a ver esto en detalle. Pero bueno, ¿qué se implementa? Lo estamos cubriendo con estos campos que estamos seleccionando. El nombre, los requisitos a los que se refiere, el detalle de cómo se implementa, dónde está implementado, cuándo se implementa, quién tiene la responsabilidad sobre un control, quién manipula o gestiona los activos que participan en ese control. ¿Cómo se garantiza la cobertura del objetivo original? Se identificarían en esta sección que estamos viendo en la pantalla. ¿Cómo se garantiza un nivel de protección equivalente? La organización describiría a través de las pruebas que ha ejecutado y a través de sus análisis, cómo la organización considera que existe un nivel de protección equivalente. Y aquí tendríamos, importante, una referencia para todos los requisitos, se debería de ejecutar un análisis de riesgo específico. Es decir, que aquí deberíamos escribir un breve resumen, así como identificar el análisis de riesgo específico para todos los requisitos incluidos en este control. Y por último, el template trata de definir cómo se asegura la eficiencia del control de manera continua. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a ver las diferencias que pueden existir entre un control compensatorio tradicional y mediante el enfoque personalizado. A priori, se podría pensar que ambos enfoques son equivalentes y que se puede usar uno u otro bajo el criterio de la organización. Pero nada más lejos de la realidad. Aunque la finalidad se comparte, que es la de mitigar el riesgo que aborda el control original, la motivación y el impacto pueden ser muy diferentes. Entonces, al final, los controles compensatorios siguen siendo una opción dentro del enfoque definido para las entidades que tienen una restricción técnica o empresarial legítima y documentada que les impide cumplir el requisito del enfoque definido tal y como está establecido. Los controles compensatorios suelen utilizarse en situaciones en las que existe un sistema o proceso heredado que no puede actualizarse para cumplir el requisito. En cambio, para las entidades que decidan cumplir con el requisito de forma diferente a la establecida, tendríamos el enfoque personalizado. El enfoque personalizado tiene más éxito cuando la entidad tiene procesos de seguridad sólidos y prácticas de gestión de riesgos fuertes y es capaz de diseñar, documentar, probar y mantener eficazmente los controles de seguridad para cumplir con este objetivo. Al final, el enfoque personalizado trata de desarrollar un control completamente desde cero. El control compensatorio, en verdad, suele dar un rodeo al control definido para conseguir el resultado perseguido. Muchas veces se trata de... Si vemos la seguridad, comparamos la seguridad como una cebolla en la que se divide entre capas, muchas veces un control compensatorio lo que trata de añadir es una capa de seguridad para mitigar alguna deficiencia que no se puede abordar de base por la organización, por un requisito tecnológico o de negocio. ¿De acuerdo? Un control compensatorio solo puede mitigar un requisito de enfoque definido, tal y como estábamos comentando en slides anteriores. En cambio, un control bajo el enfoque personalizado puede abordar más de un requisito. El control compensatorio, por su parte, requiere un mínimo de documentación necesaria a justificar, que puede... No es trivial, muchas veces no es fácil, estamos acostumbrados a la versión 3.2.1, que había que rellenar una serie de secciones con más o menos diligencia, pero bueno, digamos que para realizar un enfoque personalizado hay que desarrollar por completo un control. Además, el enfoque cambia porque, como hemos dicho, al poder referirse a varios requisitos requiere un nivel de documentación más profunda, así como respecto al tema de los procedimientos de prueba. Para un control compensatorio, otra de las diferencias es que no se requiere un análisis de riesgos adicional, en cambio, el enfoque personalizado requiere de un análisis de riesgos específicos. Y esto, ya lo hemos comentado, el enfoque personalizado, cuando se ejecuta un enfoque personalizado, no admite controles compensatorios. Así que es cierto que podemos encontrarnos con un escenario en el que el 50% de nuestros componentes del CD puedan abordarse con un control compensatorio y el 50% de componentes se puedan abordar mediante un enfoque personalizado. Esa casuística podría darse. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pues antes de pasar a revisar el ejemplo práctico alto nivel, vamos a revisar algunas cuestiones que nos pueden surgir en torno a la materia que hemos estado revisando. ¿Qué sucede con las organizaciones que ya están certificadas en PCI DSS 3.2.1 en la actualidad? ¿Qué es lo que tienen que hacer ahora, el año que viene, cuando toque su recertificación? Bueno, pues aquí actúa un poco la lógica. Es cierto que aquellas organizaciones que ya han abordado una evaluación con la 3.2.1 y lo que sería el enfoque definido en la 4.0, podrían continuar con este enfoque, ya que es muy probable que en algún momento, cuando abordaron la evaluación inicial usaron una inversión importante de recursos y bueno, ahora mismo se encontraron en el momento de recoger el fruto de ese esfuerzo y de mantener esa certificación año tras año. Ya que, bueno, mantener una certificación año tras año no debería de ser tan complicado para aquellas organizaciones que se han sometido a la primera evaluación, a no ser que no se ejecuten tareas periódicas con relativa diligencia y disciplina. Es decir, que bueno, que esto entraría bajo el criterio de la organización que desea meterse de lleno en la versión 4.0, sí, pero bueno, es cierto que como hay muchos controles de la versión 4.0 que son buenas prácticas hasta el 31 de marzo del 2025 y luego pasan a ser requerimientos, pues, bueno, a través del enfoque definido se podría ir cubriendo eso de manera más o menos equivalente, ¿de acuerdo? Otra cuestión interesante. ¿Un asesor puede ayudar a generar un control de enfoque personalizado y luego auditarlo en la revisión correspondiente? Pues, hombre, tiene pinta de que no, ¿no? Obviamente un asesor de cualquier empresa QSA, pues, debe actuar con diligencia y en caso de que una organización contrate los trabajos de la empresa QSA para orientarles a cómo enfocar un control de enfoque personalizado no debería de auditar luego el propio control en una auditoría a no ser que fuese otro auditor de la misma compañía el que realizase esa revisión porque en otro caso entraríamos en un conflicto de intereses, ¿verdad? Esto parece que tiene bastante lógica. Y otra cuestión interesante. ¿Cómo organización? Podemos auditarlos mediante un SAT, mediante un self-assessment en cuestiones. ¿Puedo emplear el enfoque personalizado para resolver determinados controles de la misma manera que lo estoy haciendo en un ROC? Pues, a diferencia de lo que se puede esperar, no. Y esto tiene un motivo. El enfoque personalizado solo tiene cobertura en evaluaciones basadas en reports o compliance. El hecho es que las plantillas de SAT no incluyen el enfoque personalizado y al final tiene sentido, ya que es el asesor el que debe de participar activamente para dar cobertura a los procedimientos de prueba. Y además, es una alternativa lo que es el enfoque personalizado que puede cambiar el enfoque de muchos controles del estándar. Y este matiz es algo que para lo que un SAT no está diseñado, ¿verdad? ¿De acuerdo? De acuerdo, vamos a ver la última parte del webinar, que no por ello es menos interesante. De hecho, yo diría que puede ser de las más interesantes. Y bueno, vamos a analizar una organización ficticia que quiere abordar una serie de requisitos, media, de un control personalizado. Es interesante matizar dos características que va a tener esta organización ficticia. Es una organización madura, con plena conciencia de las implicaciones de la seguridad en la organización y eleva la seguridad a un nivel estratégico. Además, muy importante, posee tecnologías emergentes que pueden no ajustarse a un enfoque tradicional del cumplimiento de los requisitos. De acuerdo, pues tenemos a una startup que se llama Pool Pocket, que se dispone a abordar PCI DSS por primera vez. Y como decíamos, cuenta con tecnologías emergentes que pueden aliviar controles PCI DSS concretos bajo otro enfoque diferente al definido. Esta empresa tiene una cadena de bloques, una blockchain privada, que se soporta por contratos inteligentes, que es un método de interacción con su blockchain. Más allá de la moda de estas cadenas de bloques, la blockchain, al final por debajo existe una tecnología de fondo que puede ayudar a solucionar problemas que se nos presentan en la vida cotidiana. Vamos a hacer una breve introducción de unos conceptos necesarios para entender el caso, muy breves. Por definición, una blockchain o una cadena de bloques se defiende a grandes rasgos como un libro de registros inmenso, en el que los registros son bloques que se encuentran distribuidos en múltiples nodos y que protege la privacidad de las transacciones o intercambio de información gracias a la criptografía al cifrado. Esta cadena, por definición, no se puede manipular ni alterar, a no ser que, por ejemplo, se comprometan el 51% de los nodos. La realidad es que ya a día de hoy hay muchas empresas que usan este tipo de tecnologías aunque no sea lo que más se conozca en los medios. Por ejemplo, muchas empresas de retail o de productos de alimenticios usan estas cadenas para el reparto de sus productos y para hacer seguimiento. Otro caso de uso, por ejemplo, sería para procesos en los totales donde el uso de la contabilidad es centralizada para la contabilización de votos puede ser una buena opción para suprir fallas de los sistemas existentes de auditorías en las elecciones. El tema de los contratos inteligentes que veis aquí, al final, son programas almacenados en esta blockchain que se ejecutan cuando se cumplen condiciones predeterminadas, algo así como un trigger, o bien se pueden ejecutar bajo demanda. Por lo general, se utilizan para automatizar la ejecución de un acuerdo para que todos los participantes puedan estar seguros de inmediato al resultado, sin la participación de ningún intermediario o pérdida de tiempo. También pueden automatizar un flujo de trabajo activando la siguiente acción cuando se cumplan las condiciones. Al final, ¿cuál es la ganancia que se va a encontrar Bullpocket? Pues tiene un conjunto de tecnologías que permiten llevar un registro seguro, descentralizado, sincronizado y distribuido de las operaciones digitales sin necesidad de la intermediación de terceros. Esta tecnología provee trazabilidad, confidencialidad en función de si es privada o no, y lo más importante, el no repudio. De acuerdo, vamos a ver el contexto. Bullpocket va a emplear esta tecnología blockchain para un número elevado de controles. En el ejemplo que os vamos a explicar, nos vamos a enfocar solamente en tres aspectos interesantes que dan cobertura al cumplimiento de PC y DSS mediante un enfoque alternativo. Vamos a ver tres fortalezas. Tenemos la fortaleza primera. Existe en esta blockchain un contrato inteligente que permite a los equipos de red almacenar su configuración de los routers, firewalls, switches, etc. de manera periódica bajo demanda. Y del mismo modo hace que la configuración activa se vuelva a cargar en los dispositivos de red desde la blockchain donde se encuentra almacenada. Un administrador, previamente ha sido la persona responsable que provee la autorización, que posee la autorización para realizar este almacenamiento de la configuración idónea y ejecutar el contrato inteligente mediante una interfaz provista. ¿De acuerdo? Otra fortaleza que tenemos es que este mismo contrato inteligente que está almacenado en esta blockchain provee una extensión para detectar cambios en registros críticos que se almacenan en la propia blockchain. Al final son bloques nuevos. Un cambio en los registros o bloques críticos que forman parte del entorno PC y DSS de la organización desemboca en una alerta dirigida. Y tendríamos una nueva fortaleza. Por ejemplo, la identidad de los usuarios de la blockchain se asocia a una cartera propiedad de cada usuario. Su acceso se garantiza gracias a un par de claves pública y privada provistas mediante el algoritmo de RSA 2048. El acceso al entorno PC y DSS de la organización, bien con propósitos administrativos o con acceso a nivel de usuario, se puede garantizar mediante la autenticación de esta cartera. Existe un contrato inteligente adicionalmente que provee un NFT a cada usuario para validar su identidad como un factor adicional de autenticación. Como Mati, el NFT que está muy de moda hoy en día puede servir para muchas cosas. Un NFT al final es un token no fungible. Son activos que no pueden ser reemplazados debido a sus propiedades únicas. Y gracias a estos NFTs, que solo puede tener un propietario, es posible tokenizar cosas como estáis habituados. Arte, coleccionada, al estar, pero también identidades. Al final, gracias a estos activos digitales, en este caso, va a ser posible garantizar la autenticidad y la no duplicidad de los activos. Y bueno, es decir, cada usuario va a tener su NFT propio que va a servir para autenticarse en un entorno. ¿De acuerdo? Bueno, hemos visto las fortalezas. ¿Qué requisitos aplicables podríamos cubrir con estas fortalezas que hemos revisado? Vamos a ver. El 128 nos dice, en el enfoque definido, que los ficheros de configuración para los equipos de red, para sistemas de control de seguridad en red, desde acceso no autorizado, están asegurados de un acceso no autorizado y se mantienen constantes con las configuraciones de red activas. El enfoque personalizado nos dice que estos equipos en red no pueden ser inicializados, modificados, usando objetos de configuración no confiable, incluyendo ficheros. Entonces, tendríamos el requisito 11.5.2, que nos dice, en el enfoque definido, que debe existir un mecanismo de detección de cambios, que puede ser los CIM tradicionales y se debe desplegar para alertar al personal indicado de modificaciones no autorizadas en ficheros críticos. Y además, para que realicen comparaciones semanalmente y generen alertas. El enfoque personalizado lo que dice es que los ficheros críticos no pueden ser modificados por personal no autorizado sin que se genere una alerta. Más requisitos que tenemos aplicables. Tendríamos el 8.3.1, que hace referencia a la identidad del usuario. Dice que todo el acceso a los componentes del sistema para usuarios y administradores deben de ser autenticados, al menos con un factor de autenticación. Algo que conoces, algo que tienes o algo que es, bueno, que puede ser un password, un token o un elemento biométrico. En el caso del enfoque personalizado, nos dice que una cuenta no puede ser accedida, a no ser que sea mediante la combinación de la identidad del usuario y de un factor de autenticación. Aquí lo que nos interesa, sobre todo, son el requisito 8.4.1 y 8.4.2, que nos dicen que se requiere un factor de un multifactor o un factor adicional para el acceso, en caso de los administradores basado en no consola al CD o bien para todo el acceso de cualquier tipo de usuarios. El enfoque personalizado nos dice que el acceso administrativo al CD no puede ser otorgado por el uso de un solo factor de autenticación y para todo tipo de usuarios nos dice que el acceso al CD no puede ser obtenido por el uso de un solo factor de autenticación también. ¿De acuerdo? Entonces aquí vemos que existe, hemos planteado un escenario que tiene una serie de fortalezas que, bueno, nos podrían facilitar abordar la consecución de los requisitos con un enfoque personalizado. Vamos a recordar aquí por un momento, hacer una pausa y vamos a recordar los pasos que serían una organización para cubrir un control. Habríamos abordado en este caso los dos primeros en este punto, lo que implica que ahora la organización ya habría documentado procedimientos, procesos, políticas, manuales técnicos, guías step by step, todo lo necesario para alimentar el control. Y es por esto lo que veníamos diciendo al principio, de que es muy complejo desarrollar un control con enfoque personalizado, porque al final va a haber mucha documentación y lo que se va a entregar al asesor es el template del anexo E1 relleno, con sus correspondientes evaluaciones de riesgo específico, pero bueno, por detrás va a haber mucha documentación que presentar también, porque el asesor tiene que realizar sus procedimientos de prueba para evaluar el control si verifica que lo que le plantea la organización tiene sentido, ¿de acuerdo? Volvemos a la matriz de controles del anexo E1 teniendo en cuenta el escenario que hemos planteado y vamos a ver cómo se podría rellenar esta matriz de controles. Lo único que decir es que lo que estamos haciendo aquí es algo a muy alto nivel, entonces tenemos que tener en cuenta que en un escenario real el nivel de detalle seguramente sería malo. Tendríamos esta primera sección en la que debemos identificar el nombre del control y los requisitos aplicables, entonces podríamos denominar al control integridad y autenticación y habría que registrar todos los requisitos que hemos considerado que va a cubrir este control. Bueno, aquí hemos puesto el 128, 11, 5, 2, 8, 4, 2, en verdad habría que poner el 8, 4, 1 y el 8, 3, 1 que también los hemos mencionado y qué es lo que estamos registrando, tanto el requisito como el objetivo original que cubre el control. Para el 128, el objetivo original es impedir que se apliquen configuraciones no utilizadas en la red. Para el segundo, el 11, 5, 2, sería detectar y evaluar cambios. En los archivos críticos, generar alertas a las que se puede responder mediante procesos definidos y el 8, 4, 2, sobre todo es el de emplear un factor de autenticación adicional para proteger cuentas de usuario en el acceso CD. Continuamos. Aquí, en esta sección, lo que se espera es disponer del detalle de lo que supone el control, de qué se trata, es un poco lo que hemos hablado en las fortalezas entonces. Entonces, podríamos hacer una explicación de tal y como se define aquí que los contratos inteligentes que interactúan con la blockchain privada empleada por Bullpocker se encargan de almacenar la configuración activa de los equipos de red de manera periódica y además hace que esta configuración activa se vuelva a cargar en los dispositivos de red desde la propia blockchain donde realmente se encuentra almacenada. El mismo contrato inteligente provee una extensión para detectar cambios en los registros críticos definidos que se almacenan en el lado de nuevo en la propia blockchain. Un cambio en estos bloques críticos que forman parte del entorno que sirve desde la organización desemboca en una alerta que es gestionada mediante procesos definidos. En cuanto al tema de la identidad, el factor adicional y demás, pues, ¿qué decimos? Que la identidad de los usuarios en esta blockchain privada se asocia a la cartera propiedad de cada usuario, su acceso se garantiza gracias a un par de claves pública y privada provistas, obviamente la privada sola la tiene cada usuario, y todo esto está soportado mediante RSA 2048. El acceso al entorno se reforzaría mediante un NFT único provisto a través de un contrato inteligente como un factor adicional único de autenticación que cada usuario posee, dado a la naturaleza innata de activo digital único. Y esta sería la explicación que podríamos proponer para este control. En la siguiente sección, a grandes rasgos se nos va a pedir dónde está almacenado, cuándo se ejecuta, quién tiene responsabilidad y demás. En cuanto a lo de dónde, pues, bueno, aquí habría que definir la localización, por ejemplo, de los nodos privados de esta blockchain, además de los activos clásicos que se encuentran bajo el impacto de este control y de estos requisitos. Cuando se ejecuta el control, pues habría que definir la frecuencia en la que se carga la configuración activa de los dispositivos de red, se valida la integridad de los bloques, etc. En el caso del factor adicional de autenticación, pues, para añadir la frecuencia, sería cada vez que un usuario indicia la sesión en ese entorno. Lo siguiente sería indicar quién tiene la responsabilidad general de este control a alguien de gerencia habitualmente y habría que definir también aquellos roles involucrados en la gestión y despliegue de este control. En la siguiente sección, ¿qué es lo que se nos pide? Se explica que para cada requisito, y esto es importante, cómo se garantiza la cobertura del objetivo original, es decir, con el control que hemos creado, cómo estamos aportando un nivel de protección equivalente al del requisito original. Obviamente, aunque aquí vamos a escribir un redón, ahí habría que dar más detalle del que estamos definiendo. Para el primer caso, porque al final esto lo hemos asociado por fortalezas, en el caso de los dispositivos de red, seguimos teniendo una tecnología que provee de copias de configuraciones activas de equipos de red que están protegidas criptográficamente, que es incluso más seguro, y el acceso está restringido a administradores. Para el segundo caso, asociado a la segunda fortaleza, diríamos que en el caso de la equivalencia de un film, se provee de una tecnología que verifica la integridad de los bloques de la blockchain de manera equivalente al control definido. Y en el caso de los requisitos de autenticación, diríamos que mediante el factor y factores adicionales proveemos una equivalencia a la identidad del usuario mediante una wallet criptográfica que se usa como identidad que adicionalmente asocia un token único e intransferible para cada usuario, que es un MFP, con lo que se respeta el principio de multifector de autenticación original solo para el 841 y el 842, ¿de acuerdo? En el siguiente caso, ¿qué es lo que se nos pide en esta sección? ¿Las pruebas que se han ejecutado para garantizar que se tiene un resultado esperado? Pues lo mismo, pasaríamos a detallar. Para el caso primero, diríamos, por ejemplo, en el caso de los dispositivos de red, en el entorno de prueba se ha pedido a conectar un dispositivo sin configuración y el resultado obtenido definiríamos qué es lo que ha pasado. Lo que se espera al final es que se cargue una configuración activa porque hay una detección, etcétera, etcétera. Para el segundo caso, que era el tema del fin, diríamos que en el entorno de prueba se ha procedido a intentar manipular uno de los nodos de la blockchain y se explicaría el resultado, que obviamente debería ser que no ha pasado nada porque hay otros N nodos que tienen esa configuración, entonces el cambio no da lugar. Bueno, diríamos que se ha actualizado un fichero de configuración, lo que ha resultado como un nuevo bloque en la blockchain, etcétera. Al final se trata de definir todas las pruebas que ha llevado la organización para aportar y justificar que tenemos un mismo nivel de seguridad que el control del final. En el caso de la autenticación, ¿qué diríamos? Pues que al final hemos probado los siguientes escenarios dentro de una batería de pruebas para garantizar que siempre es necesario el empleo de este token NFT para que se garantice un acceso efectivo al entorno independientemente del objetivo del acceso. Puede ser para administración o para gestión de una herramienta o lo que sea. Y se definiría, se especificaría el resultado de la batería de pruebas. Lo siguiente, ¿qué es lo que se nos está solicitando en esta lección? El resultado de para cada requisito que está contemplado en el control, el análisis de riesgo específico que la organización ha desarrollado aquí. Aquí no hemos creado todos estos templates porque nos vamos de horas. Esto daría lugar para otro webinar, ¿vale? Pero tened en cuenta que aquí se deben de identificar cada análisis de riesgo específico para todos los requisitos que considera en este control. y adicionalmente lo que se espera aquí es que se expliquen los resultados obtenidos de manera resumida, ya que el detalle mayor de lo que se tiene se encuentra documentado en los templates o en los formularios de riesgo definido que corresponden a cada requisito. ¿De acuerdo? Este último campo nos solicitan las medidas implementadas para verificar la efectividad del control de manera continuada. Aquí podríamos resumir los procesos documentados que existen para monitorizar la efectividad del control en cuestión. Es decir, por ejemplo, la blockchain privada empleada por Pool Pocket consta de N nodos que garantizan la integridad y disponibilidad de la información que contienen. Además, tenemos unos contratos inteligentes que automatizan la actividad requerida, bien sea la carga de configuraciones activas cada X minutos o comprueban la integridad de los ficheros o bloques críticos continuamente por definición de la propia blockchain. En caso de modificar un bloque se genera una alerta que llega al personal responsable de la administración del entorno de igual modo que la carga de configuraciones activas de los dispositivos de red. Llegan unas alertas que se revisan por el personal. Entonces, monitorizamos y verificamos que la eficacia del control es continua. Adicionalmente, Pool Pocket pues ha considerado que existe un control procedimental por el que se requiere que semanalmente el responsable revise la interfaz de las alertas para identificar algún posible efecto colateral o alguna alerta que no haya sido enviada en el proceso automático. Adicionalmente, disponemos de un SIE que registra los accesos al entorno y existe una regla que monitoriza la eficacia de la autenticación desplegada mediante este factor adicional. ¿De acuerdo? Esto sería más o menos lo que sería el rellenar un control. En verdad, pues hasta aquí hemos llegado con la presentación y bueno, me gustaría recordaros antes de pasar a las posibles preguntas que os hayan surgido del webinar que el vídeo se va a subir a nuestro canal de YouTube y que al cerrar vuestra ventana del webinar pues os saldrá un aviso de redirección a nuestra web para que por favor podáis completar el cuestionario de valoración. Así que bueno, aquí ya si tenéis alguna pregunta pues estupendo. Vale, me comentan mis compañeros que cuando se realiza la evaluación si se indica el tipo de enfoque a todos los controles o el enfoque de acuerdo a cada control. Al final, cuando vamos a realizar la evaluación tenemos una sección diferente, o sea, vamos a documentar en el propio ROG si estamos abordando un requisito mediante el enfoque definido o si se hace mediante el enfoque personalizado, es decir, puede existir una mezcla. Podemos abordar todo mediante el definido y un requisito mediante el personalizado o bueno, puede variar. Vale. Si estoy abordando una auditoría PCI DSS 4.0 y a mitad de ella me encuentro con un problema, ¿puedo desarrollar un control con enfoque personalizado para resolver la problemática? Esto lo hemos mencionado ligeramente durante el webinar. No, no podemos. El enfoque personalizado tiene que estar completado antes de realizar el assessment. Es decir, no podemos y vamos a tener un problema luego porque vamos a abordar una evaluación con un enfoque personalizado y no vamos a poder demostrar que estamos cumpliendo con el control y no vamos a poder usar un control compensatorio. Es decir, no, todo el enfoque personalizado por parte de la organización debe estar documentado e in place antes de realizar la evaluación. ¿De acuerdo? Vale. Tengo que empezar y hacer análisis de riesgos específicos en caso de abordar una certificación basada en 4.0. Bueno, aquí es lo que os comentaba un poco al principio. En verdad, el Council ha dado un poco de tiempo para que las organizaciones se vayan acostumbrando a estos nuevos controles. Es decir, hasta el 31 de marzo del 2025 es una buena práctica, pero a partir del 31 de marzo del 2025 todas aquellas organizaciones ya tienen que abordar los análisis de riesgos específicos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, parece que no hay ninguna pregunta más. Entonces, bueno, yo por mi parte agradeceros que hayáis asistido y espero haberos solventado alguna de las cuestiones que tenéis al respecto y bueno, espero que os haya sido de utilidad.